Las actividades estivales al aire libre de Orihuela, a la fresca, como así se titula, con el objetivo de descubrir lugares de encanto del municipio, así como parajes naturales, espacios, pintorescos y singularidades del patrimonio rural de Orihuela, igual también como objetivo disfrutar de las actividades al aire libre, como la llegada de buen tiempo, estamos en verano, bueno, pues esas actividades siguen realizándose. Comenzaron el pasado 8 de agosto, continuaron el viernes 22 de agosto y tendrá su última actividad dentro de este mes de agosto, este domingo día 31, será a las 9 de la mañana desde el recinto ferial de los huertos, eso sí, se necesita para esta actividad, obligatorio para sus participantes, casco, y es que esa actividad se llama, se titula El Campo y transcurrida entre Orihuela y La Matanza. La siguiente ya será en septiembre, el viernes día 5, titulado El Palmeral, un paseo por la huerta del Escorratel y San Antón. La salida será a las 8 y media desde La Glorieta y será necesario frontal o linterna. El viernes día 12 de septiembre, El Molino, así se titula esa actividad, que será ya la última y con la que se termina esta serie de actividades de efectivas al aire libre, será un paseo por la huerta del Camino de Enmedio, la salida será a las 8 y media del Palacio del Agua y será necesario también llevar frontal o linterna. Así lo explicaba y anunciaba estas actividades el concejal de Medio Ambiente, Manuel Gayun. Esto es una iniciativa que surgió a principio de verano. En la Concejalía de Medio Ambiente nos planteábamos para la mucha gente que nos quedamos aquí sin ir a la playa en verano, actividades al aire libre, entorno familiar que puedan realizarse y contactamos con Pasico Pasico, que como todo el mundo conoce, es una asociación que trabaja mucho actividades deportivas, actividades de ocio al aire libre, y hemos organizado una serie de salidas al campo para ir conociendo las diferentes partidas rurales más cercanas al campo urbano y luego también salidas, esas son andando, y salidas en bicicleta a lugares un poco más lejanos. Llevamos haciéndolo desde principio de julio, final de junio empezamos ya, principio de julio, y en las próximas actividades que tenemos a realizar son este domingo, día 31, vamos a salir una marcha en bicicleta desde Orihuela hasta La Matanza y volver, vamos a recorrer toda la zona de la huerta hacia La Matanza, luego, esas actividades son domingo por la mañana, las de bicicleta, y las actividades de marcha las hacemos en la tarde-noche, por eso se llama La Fresca, salimos sobre las ocho y media, el próximo viernes, día 5, iremos hacia la zona del Escorratel San Antón y conoceremos el Palmeral de San Antón, y al otro viernes, día 12 de agosto, iremos hacia la zona del Molino de la Ciudad para conocer también todo ese entorno del Molino de la Ciudad. Son salidas muy agradables, como digo, salimos a las ocho y media de la tarde, todavía es de día, se recomienda llevar linterna frontal para que a la vuelta, que ya es de noche, vayamos con iluminación, tiene una vena romántica eso de la salida nocturna, es a la fresca con una temperatura más agradable que durante el día, conocemos aspectos típicos de nuestro entorno urbano, conocemos mejor nuestro término municipal, y al mismo tiempo favorece esas actividades al aire libre para que la familia pueda salir y dar un paseo y pasar un rato bastante agradable. Ya viene siendo tradicional también en esta serie de actividades que la organización siempre sorprenda a los participantes con algo imprevisto, alguna sorpresa, que bien puede ser un helado, una horchata, cualquier otro tipo de cuestión que pueda sorprender agradablemente a los que están participando. Esta vez, la del próximo domingo, que será la más próxima, no será menos y también habrá sorpresa. Y siempre en cada una de las actividades damos alguna sorpresa, alguna horchatita, algún helado a los participantes, para amenizar el ratito de parada. Hacemos el recorrido de ida, vemos el sitio que vamos a visitar, estamos ahí un ratito, tomamos un bocata, lo que se lleva cada uno, y desde la concejalía y de pasico a pasico, pues damos siempre alguna sorpresa en ese sentido, algún helado, algún refresco, para amenizar la velada del encuentro ahí en el sitio donde vamos. Los interesados en participar lo pueden hacer de forma gratuita, inscribiéndose y también, para cualquier información que necesiten ampliar, accediendo a la página web www.pasicoapasico.com. La respuesta está siendo muy positiva hasta ahora, con mucha gente que ha participado en cada una de estas actividades. La primera salida nocturna que hicimos fue el día del partido España-Holanda del Mundial, que fue la subida nocturna a la Cruz de la Muela, con luna llena, y subimos 35 personas. Y uno dice, ah, 35 personas no es nada, pero juntar a 35 personas una noche de julio con un partido en la televisión, yo me llevé una sorpresa agradable. Y a partir de ahí siempre hemos tenido una aceptación mínima de esa cantidad. La máxima fue cuando subimos al Castillo de los Moros, en la luna llena de julio, porque aquella fue en junio, la de la España-Holanda, luego empezamos en junio. En la subida al Club de la Muela fuimos 70 personas en excursión y fue un encuentro agradable. Y ahí la sorpresa que se organizó fue una escenificación, propiamente, de la escena del Armengola en la Puerta de la Traición, de la obra de Atenasio Díez, a través de su mujer, de Manoli, que es la persona que ha interpretado ese papel en multitud de ocasiones. Hizo una breve interpretación de la escena del Armengola con el hijo del rey Moro y fue emocionante escenificarlo ahí en las propias ruinas del Castillo. Y, como digo, es una actividad que semanalmente o al menos cada 15 días, como máximo, se desarrolla desde la Concejalía de Medio Ambiente e invitamos a la gente a que se siga sumando, porque en pleno agosto juntar 30 o 40 personas un viernes por la noche o un domingo por la mañana, creo que es relevante. El grupo senderista, pasico a pasico, se encarga de toda la infraestructura para llevar a cabo estas actividades a la fresca, mientras que el Ayuntamiento, en su caso la Concejalía de Medio Ambiente, lo que hace es aportar el soporte económico. Lo pone el Ayuntamiento, esa cuestión económica, y, en definitiva, entre ambas partes, hacen posible que se pueda llevar a cabo esta novedad que seguro que tendrá, una vez que termine el próximo 12 de septiembre, continuidad en siguientes fechas. Pasico a pasico se encarga de toda la infraestructura organizativa, planifica el trayecto, pone voluntariado para el desarrollo de la actividad, de soporte, de apoyo a la gente que acude, porque, claro, es un entorno familiar, el público asistente, y desde la Concejalía damos el soporte económico a esa actividad, y lo quiero subrayar, el soporte económico, el coste medio de una actividad está entre los 100 y los 150 euros, que supone el gasto de esa sorpresita, ese refresco, ese helado que se dan a los asistentes, y la aportación de la dieta, que puede suponer al voluntariado que participa en esa actividad. Y organizar una actividad de este tipo de periodicidad semanal o quincenal, con un coste tan bajo, creo que es importante resaltarlo.